Manuel Valero es un villarrobredense que ha dedicado su vida profesional al estudio del funcionamiento del cerebro. Sus inicios formativos en nuestra ciudad le llevaron a licenciarse en ciencias biológicas en la Universidad Complutense de Madrid, llegando a doctorarse después en bioquímica, biología molecular y biomedicina. Su curiosidad e inquietud por la investigación le han llevado a completar su formación en ciudades europeas como Hungría o en la Universidad de Oxford en Inglaterra, pero también en Estados Unidos en la Universidad de Nueva York. En la actualidad se encarga de la puesta en marcha de su propio laboratorio de investigación en el Hospital del Mar de Investigaciones Médicas en Barcelona y ahora, aprovechando las fiestas navideñas y la visita a su ciudad natal, ha sido recibido por el alcalde Valentín Bueno, quien le ha dado la enhorabuena por su espectacular currículum y por su exitosa carrera profesional a pesar de su juventud. Porque esto sí es un verdadero regalo de Navidad, tener a un hijo de Villarrobledo con ese currículum que se está labrando, y más cuando es un currículum a partir del estudio y yo creo que del esfuerzo y del sacrificio por saber y ser alguien, bueno, pues es puntero en su campo. Para el alcalde es un orgullo ver cómo villarrobledenses formados en nuestros colegios e institutos consiguen, a base de esfuerzo, constancia y vocación, conseguir grandes logros y, en este caso, abrirse paso en un mundo tan complicado y competitivo como es la ciencia y la investigación. Y normalmente ver a un chaval que es encima hijo de Villarrobledo con este currículum yo creo que es para ser hoy un día, bueno, pues yo creo increíble para nuestra ciudad y ver cómo desde esos centros educativos, nuestra comunidad escolar, bueno, pues somos capaces de transformar ese talento y poco a poco son capaces de ellos de abrirse camino, bueno, pues en un mundo muy complicado y yo creo que muy competitivo como es en el que estamos hablando, el de la investigación. Una apuesta por la formación y el estudio apoyado por sus padres que le ha llevado a recorrer diferentes países establecido ahora en España, encargado de su propio laboratorio, lo que da muestra del reconocimiento profesional de Manuel dentro de su ámbito, siendo además un ejemplo, según señala el alcalde, para los estudiantes que se encuentran actualmente en nuestros centros educativos y que ven cómo con tesón y esfuerzo se puede llegar lejos. Estamos hablando de que está montando un laboratorio, él, o sea, que no estamos hablando de que está trabajando dentro de un laboratorio, sino que está haciendo un laboratorio en un campo, yo creo que es súper específico como es algo del tejido neuronal, es decir, yo creo que es ser capaz de moverse en esos términos y cuando estamos hablando de una iniciativa propia que ha sido capaz de conseguir que Europa, el gobierno de España y todos pongan los ojos en su proyecto y lo valoren, lo califiquen y sean capaces de hacer una inversión durante cinco años sobre él, yo creo que eso habla muy bien de su calidad humana y, como no, de su saber. Muchísimas gracias. Al final también es un ejemplo para todos aquellos que están en los centros educativos, que muchas veces estudiar lo ves tan lejano, es decir, es un proyecto a largo plazo, que muchas veces te desvías y coges otros que son más rápidos. Y yo creo que al final la constancia del trabajo y el sacrificio a través del estudio y del saber, pues tiene al final esa recompensa. Bueno, ha transmitido un mensaje a Manuel Valero para que no olvide sus raíces y no olvide a Villarrobledo, agradeciéndole la visita a pesar del poco tiempo del que dispone para disfrutar de la familia y amigos antes de volver al trabajo. Villarrobledo sea tu presente y no lo dejes en el recuerdo nunca porque Villarrobledo son tus orígenes, son tus padres. Es, bueno, yo creo que al final cada uno tiene sus raíces y tus raíces yo creo que son Villarrobledo, por lo tanto, está muy bien que estudies el recuerdo, pero Villarrobledo tiene que ser tu presente. Por su parte, Manu, como le gusta que le llamen, habla de su recorrido formativo y profesional hasta llegar a Barcelona, trabajando en el montaje de su propio laboratorio, señalando que es un proceso lento pero ilusionante para él, que ya comienza a dar frutos. Una vez a Barcelona a montar un laboratorio, llegué hace unos meses, como en mayo o junio, y bueno, pues ahí estoy poniendo en marcha mi laboratorio, que realmente todavía lo estoy poniendo en marcha, o sea que esto veo que va a ser un proceso de uno o dos años, pero bueno, ya empieza a dar sus frutos y ya empiezan a funcionar las cosas. Manuel apunta que en su formación eligió la neurociencia como especialidad dedicado a investigar cómo funciona el cerebro, cómo se generan recuerdos, cómo percibe nuestro cerebro el mundo y cómo influye esto a la hora de tomar decisiones, una rama de la investigación interesante buscando respuestas en un ámbito aún muy desconocido. O sea, yo me he ido especializando en neurociencia, en neurociencia de sistemas, sería que las preguntas fundamentales que, por supuesto, o sea, están por encima de lo que se hace en el laboratorio, es cómo funciona el cerebro, o sea, cómo se generan recuerdos y cómo percibimos el mundo, cómo tenemos una versión de alguna forma del mundo dentro de nuestro cerebro, con la que operamos para tomar decisiones y para que algunos de estos elementos se constituyan como recuerdos, o sea, básicamente, o sea, en una frase cómo funciona el cerebro, eso es lo que estamos haciendo. Añade que con los avances tecnológicos y las nuevas técnicas de investigación es un momento dulce para hacer neurociencia, señalando que disfruta mucho con lo que hace y con el trabajo que realiza junto a su equipo en este ámbito. Desde luego, parece que es un momento muy dulce para, aprovechando el auge de las tecnologías, o sea, de la computación, el abaratamiento de, bueno, o sea, los microchips, o sea, es un momento súper dulce para hacer neurociencia, la verdad, y estamos disfrutando mucho y está habiendo muchas revoluciones, así que creo que es un campo muy interesante para trabajar. Yo me lo estoy pasando, la verdad, muy bien. Manu explica que ya en el instituto se decantaba por la biología, pero sin tener claro hacia dónde le llevaría su futuro profesional, algo que fue desarrollando a lo largo de sus estudios universitarios, tomando las decisiones oportunas para ir avanzando en algo que a día de hoy es su pasión. Yo sí que me gustaba la biología, la versión que yo tenía de lo que estoy haciendo ahora y de la biología era muy diferente, evidentemente, de lo que estoy haciendo ahora. Me gustaban otras cosas, me gustaban otros temas, y el gusto por estas preguntas se fue desarrollando a lo largo de la carrera y luego, sobre todo, durante el doctorado, pero ciertamente no. Pero bueno, o sea, supongo que el ciclo temático sí que me gustaba y sí que en cierta medida yo creo que fui bastante influenciado por una serie de profesores del instituto, la verdad, o sea, que eran muy buenos y yo creo que me inspiré bastante, me motivé bastante, en base a eso, pues tomar las decisiones para tomar una carrera u otra y a partir de ahí, bueno, pues ya vas perfilando los justos y las decisiones. El doctor Villarobleden se señala que además de la formación académica ha podido vivir numerosas experiencias personales en todos los lugares que ha recorrido durante su trayectoria formativa y profesional, algo que dice que le ha enriquecido conociendo culturas y la forma de trabajar de otros lugares, haciendo amigos y completando así su experiencia vital. En todo este recorrido, Manuel Valero ha recibido numerosos reconocimientos y premios, tanto nacionales como internacionales. El último de ellos, el Premio Nacional de Investigación de la Fundación Tatiana, otorgado por la Sociedad Española de Neurociencia, un premio que le ha permitido, dice, reconectar con este campo en su país. O sea, fue mucha alegría porque el psiqueten, por mucho que he intentado siempre orbitar en torno a España, porque me gusta mucho la comunidad de neurociencia, pero te vas sintiendo, pues quizás también, similar a lo que pasa con el pueblo, ¿no? Te vas sintiendo un poquito desconectado porque cada vez tienes menos contacto con las personas, cada vez esos mundos van cambiando y tú te sientes un poquito más alejado. Y al poco, a los meses de volver, ver que todavía me recordaban y querían otorgarme esto, para mí fue muy bonito. Para mí la verdad es que lo agradecí mucho y, bueno, pues ahora intento pagar mi parte, ¿no?, y estar más implicado en la comunidad de neurocientíficos de aquí de España. Además, era muy bonito una componente del premio, es que te da un papel también en la Junta de la Sociedad Española de Neurociencia, entonces, pues ya te mete de un golpe dentro, a nivel de toma de decisiones de esta comunidad, y esto, por ejemplo, lo he agradecido mucho. Así que, vamos, muy contentos y muy orgullosos. Manu lanza por último un mensaje a los jóvenes estudiantes que tienen un sueño o una vocación a futuro. Señala que en su caso ha sido una gran aventura y se declara un idealista que supo apostar por lo que le motivaba, animando a ser valientes y perseguir sus ilusiones, porque añade que realmente merece la pena. O sea, la verdad es que es una aventura, o sea, es divertidísimo. Yo creo que fui bastante idealista y en algunas cosas me ha salido bien y en otras no tan bien, pero supongo que sí merece la pena ser idealista y, bueno, o sea, las cosas que te dan ilusión, pues intentar, me sale la palabra en inglés que es embrace, pero, o sea, como intentar hacerlas tuyas y perseguirlas, y que, o sea, realmente merece la pena. La verdad es que esto me ha dado muchísima satisfacción y muchísima felicidad, así que ser un poquito idealista y ser valiente yo creo que es una buena combinación para pasarlo bien, para disfrutar y tener buenas aventuras.